Si no te suscribes en los próximos 5 segundos No va a pasar nada mi panacota, así que no te me preocupes Toma un pescadito, un vasito de leche y relájate viendo el videíto, ¿ok? Buenas gatitos monitos El día de hoy chicos estaremos probando un nuevo RPG El cual es el lanzacohetes Y justamente lo sacaron el día de ayer chicos Por lo tanto lo vamos a estar probando Intentaré conseguir la versión legendaria Y vamos a ver que tal nos va con ese nuevo arma Ya que al parecer es muy buena para destruir carros Vehículos y además casi teledirigido Igualmente estaremos viendo porque ya al parecer metieron el modo sin construcción permanente Ya que como sabían lo habían metido al inicio de la temporada Durante 9 días de prueba Pero si ahora vamos al juego en los modos de juego nos aparece lo mismo de siempre Pero ahora con la parte del texto cero construcción Esto significa que ya va a ser permanente chicos Por lo tanto para la gente que le gusta construir Únicamente ahora mismo le quedan los modos competitivos de arena Y próximamente en los siguientes días meterán los juegos normales con construcción Así que podremos elegir si queremos cero construcción O los modos normales con construcción Lo cual va a estar super facherísimo Porque así podremos elegir que queremos jugar Y también les recuerdo antes de empezar que si quieren apoyarme pueden ir a la tienda de señal En la parte de apoyo a un creador escribiré código gatito No olvides apoyarme en apoyo a un creador y código gatito Y luego darle a aceptar Y de esa manera me apoyo muchísimo chicos Así compren cualquier cosa, un pack o incluso si se compran el pase de batalla En caso de que todavía no lo tengan Pero bueno chicos, sin nada más que decir Ahora sí los dejo con el video Vale chicos, empezamos la partida Y la verdad no juego mucho a poñar en estos días Por lo tanto hay zonas que no he descubierto Y para este video vamos a descubrir esta En la cual no he ido ninguna vez en esta temporada Y vamos a ver que tal está porque se ve que está super ruchísima Y vale, vamos cayendo con el nuevo a la delta que metieron Y el cual está super genial chicos No sabían de usar código gatito En caso de que compren este o algún otro más de la tienda Tampoco hay que olvidar que nuestro objetivo en esta partida Va a ser el de encontrar el nuevo RPG de lanzacohetes Vale, creo que prefiero la escopeta de barril Ya que de cerca revienta un montón Y como no he venido a esta zona nunca No sé muy bien que nos podamos encontrar Lo que sí es que estoy viendo que debajo hay escudo Así que vamos a ir Y me voy a poner eso para ponerme ahorita 50 de vida Y así luego ponerme el escudo de abajo Vale, matamos a este cochino Y veo a alguien ahí atrás Creo que eso es un jefe chicos Y lo estamos reventando sin siquiera Que tengamos que acercarnos ¡Qué épico! Está todo bugueado, aprovechamos eso El problema es que me estoy acabando las balas Vale, lo hemos matado Agarramos el escudo ¡Uy! Tenemos el RPG de una chicos Vale, no lo vamos a llevar Y lo tenemos de color morado Solamente faltaría encontrar un banco de mejora El cual no sé si sigue estando en esta temporada Para que lo podamos mejorar ¡Uy! Tenemos el este térmico Pero es... No se dice muy bueno Es mítico pero nunca lo he usado Como les digo nunca había caído en esta zona Y voy a llevarme los minis Y ahora mismo no he visto a nadie Creo que nadie vino de este lado Pero bueno, seguimos explorando la parte del zeppelin Y como ya viene la tormenta ya nos iremos de aquí Posiblemente mi combo de armas no es muy bueno ¡Uy! La doctora Sloan acaba de ver a alguien Eso significa que hay alguien ahí adentro Igualmente veo otro jugador de ese lado Vale, vamos a matarlo ¡Buenísima! ¡Allá, papá! ¡Y va otro! ¡Le podemos matar, chicos! ¡Pero se nos va! ¡Vale, buenísimo! Y al parecer hay otro más por ahí Que estaba en el tanque ¡Míralo, ahí va! Vale, le dimos una bala ¡Vamos a usar nuestro RPG! ¡Boom! Vale, no funciona Bueno, lo intentamos Ahora la doctora Sloan o los bots me quieren disparar a mí Hay que tener mucho cuidado con el que se quedó ahí adentro Porque tiene la arma mítica de la doctora Sloan Y tenemos que ver en dónde se escondió el que se ha metido ahí Yo siento que sigue ahí adentro Así que vamos a revisar Y creo que sigue aquí adentro ¡Sí, míralo, míralo ahí! Vamos a aprovechar para matarlo cuando salga Bueno, vamos a matarlo por la espalda ¡Cochino! ¡Y pum! ¡Muetísimo! ¡Uy! El roquetazo que le cayó Y tenía la arma mítica Me la llevo Vale, seguimos avanzando y recargamos todo Recargamos el RPG ¿Qué? ¡Nos quedan siete cargas, chicos! ¡Y está rotísimo! El único problema es que no le hemos dado a nadie ¡Oh! ¡No! ¡Disparé! ¡Ay, disparé a lo menso! ¡Se me fue una bala! Alan, qué pendejada hiciste Vale, nos curamos Con esto Y escucho gente disparando, chicos Hay que aprovechar para ir Vale, voy a dejarme ese splash por la granada de impulso Y vamos a ver si podemos lanzarle el cohete a algún vehículo Vale, escucho gente disparándose ¡Tienes que ser mío, cochino! ¡Está una bala! ¡Muetísimo! Y el otro hasta allá ¡Ay, muetísimo! ¡Allá, popos! ¡Allá, popositos! Vale, vamos a ir por el loot Vamos a tirarnos Y vamos a agarrarlo por acá Vale, tenía cosas medio buenas y más cohetes Podría agarrarme doble cohete Pero no sé qué tan buena idea vaya a ser eso Vale, sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a dejarla sin pulso Y me llevo doble cohete ¡Y vamos! Bueno, no me sirvió muy bien eso Vamos a hacerlo de nuevo Vale, ahora sí funciona Y el otro lo mataría enfrente ¡Ay, está un poquito lejos la tormenta! A ver si esta tiene algo de curación Vale, solamente espero no morirme la tormenta Y creo que para eso vamos a tener que utilizar el zeppelin Pero bueno, aquí tenemos algo de curación Nos comemos esto Y vamos a agarrar este vehículo Aunque me disparó otro que creo que era un jugador Pero bueno Más rápido en el vehículo Y compramos en la gasolinera curaciones Ese es un jugador el que me ha disparado ¡Míralo! ¡Muetísimo! ¡Por cochino! Y había otro jugador aquí enfrente Vale, me la voy a jugar a lootearlo Pero antes tenemos otro ahí Y vamos a intentar regresar de este lado Y le disparamos a ese Tenemos curas ¡Y viene aquí! ¡Muetísimo! Vale, hicimos bastante bien esperando Vamos a intentar que los últimos que matemos Sean con RPG Y ahora sí tenemos doble RPG Pero no veamos enemigos Lo que sé es que había uno en esta casa de enfrente Y uno más que me disparó por la espalda Vale, vamos a tomar esta casa como para quedarnos Y únicamente quedan dos jugadores, chicos Veo uno ahí Y el otro aquí abajo Tengo una idea ¡Bum! ¡Bum! No sé si eso le vaya a dar Vale, no le dio Ya ubicamos a los dos jugadores al menos Están allá enfrente Vale, sí, está casi muertísimo ¡Muetísimo! ¡Allá, papá! Y el otro lo acabo de ver Está ahí ¡Bum! ¡Ah, no! ¡Ese no era! Vi a alguien en los arbustos Y había otra persona arriba ¿Si te le transportó? ¿Cómo fue eso? ¡Cómo está volando tanto! Vale, le dimos bastantes balas Y necesito esa corona No, desapareció la corona ¡Bum! 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 Vale, tenemos RPG ¡Bum! 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 Le caen los RPG ¡Rotísimos! Aunque hemos perdido la corona Pero igualmente, chicos ¡Buenísimas! ¡Yay, yay! Estos RPG están rotísimos ¡Asustan muchísimo a la gente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.